Esta es la actualidad de la pandemia en el hospital de Pérez Celedón. Las consultas vinieron a la baja, pero las personas que ocupan internamiento siguen con números importantes. Los números en las consultas se han disminuido, las hospitalizaciones lamentablemente no. En este momento la ocupación de la unidad COVID es del 105%. ¿Por qué 105? Porque tenemos un paciente esperando una cama para ser hospitalizado. De hecho en este momento estamos realizando un traslado a un hospital de gran área metropolitana, específicamente hospital Calderón Guardia, con un paciente para poder tener a ese paciente que espera la cama ya en las condiciones idóneas. ¿Qué característica tienen esos internamientos? Sigue apareciendo gente que viene por otras causas, si le hacemos una prueba COVID y salen positivos, y de vez en cuando siguen apareciendo pacientes que salen positivos y que sus síntomas respiratorios se comportan de manera un poco más agresiva. Las consultas durante este año superaron los datos anteriores en el Fernando Escalante Pradilla. Esta última ola nos dio el mayor número de consultas que jamás hemos tenido. Afortunadamente no todos los casos terminaban con un COVID en una severidad que requiriera cuidados intensivos, a diferencia de las primeras, y eso es reflejo de los altos índices de vacunación que en el cantón tenemos. Los dos años de pandemia dejaron enseñanzas importantes para una mejor atención de los pacientes que ingresan. Lo importante es que ya hemos aprendido de la pandemia cómo funciona, cómo adelantarnos a las situaciones complicadas, cómo predecir que un paciente probablemente le va a ir peor que a otro, y en ese caso hacer las intervenciones necesarias, hospitalizarlo de forma oportuna, y poder iniciar todas las terapias que en este caso son las idóneas para este tipo de pacientes. Esa es la actualidad en la unidad COVID en nuestro hospital.